En serio el tema de la seguridad, Nuevo León requiere que se blinde nuestro estado en materia de seguridad para que siga habiendo inversión extranjera en nuestro estado. Se platicaron de las carreteras, que tengo mucho interés en la interserrana, en la gloria a Colombia, pero quizá, no, no quizá, estoy seguro que la noticia más importante y obviamente histórica para Nuevo León es que el tren suburbano a Podaca-García, García-Podaca, va y cuenta con el apoyo del gobierno federal. Salgo muy contento de esta reunión, le dije que ahorita estoy en transición, que si me permiten agosto o septiembre, otra reunión para ya con más datos, con el diagnóstico de la transición, podamos ya hablar más en específico de otros temas como el financiero. Y para cerrar, muy cálido el presidente me preguntó con quién quería la foto de los transformadores, de los próceres de la patria, y pues yo le dije que quería con Benito Juárez, cuyo segundo apellido es García, igual que un servidor, pero que mi esposa Mariana me iba a colgar porque Mariana es tataranieta de Gustavo.